DJ Pana La salsa no se detiene, escuchas el Panamix de Radio Panamericana La salsa no se detiene, escuchas el Panamix de Radio Panamericana La salsa no se detiene, escuchas el Panamix de Radio Panamericana Esto se ha complicado, es lo que deseamos Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Paso más y caigo Paso más y caigo en tus brazos Y comer una locura pagaré las consecuencias de mi error Paso más y caigo Paso más y caigo Paso más y caigo Paso más y caigo Desiéndonos, amándonos Paso más y caigo Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Salsa sin interrupciones En Radio Panamericana Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después del día de lluvia El sol se asomará Y después de ti Después de ti Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos dará Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida y ni larga Ni paz que me consuelen No hay nada Si tu faldo Después de ti Después de haber venido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti No hay nada Mi vida y el alma Mi paz que me consuelen No hay nada Si tu faldo Después de ti Y que después de ti No hay nada No hay nada Ni sol, ni madrugada Porque cada día Comparte mis horas de amor Yo soy aquel que te ama Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol, ni madrugada Contigo no hay soledad De tu mano Si estoy contigo Nada me falta Después de ti No hay nada Yo te juro que no hay Ni sol, ni madrugada Sin tu amor No tengo sol, ni lluvia Ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Así es Que la salsa no se detenga En Radio Panamericana Chupia cruel Era una tarde gris Cuando empezó a caer El agua cero aquel Que te trajo hasta mi Era una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se mojó Lo que sentía por ti Yo había arrastrado Por las cunetas Mis sentimientos Y mis sufrimientos Se iban alejando Y el agua cero Iba socavando Mis ilusiones perdidas Y en la cuna De la palatra Fue una parte De mi vida Y caminan los amantes Pa' buen agua cero Muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado Y sufro A la gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado Un poco de tu amor Debajo del agua cero Pero las lágrimas No se notan Y mi corazón Se muere Lentamente Gota a gota Cada gota De lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado Un poco de tu amor Óyeme Jerry El agua cero Pasa Charlie Que está cayendo De su diluvio Gota a gota Trae recuerdos De su amor Y es cuando la lluvia cae Mezclando más salsa En Radio Panamericana Que alguien me diga Como se olvida Ese alguien Que me quiera Me comprenda Que me entienda Y ponga luz A mi vida Como se olvida Como borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga Como se olvida Más salsa Y menos floro En Radio Panamericana Tu recuerdo Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descubro Como un cazador Cultivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy A enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Como se olvida Como se olvida Como se arranca Para siempre Un amor Del corazón Que alguien Me ayude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente Que me quite Este dolor Busco a alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte Real Y de como soy Que sea alguien Que me dé Su cariño Para que sea A ver A mí Por favor Y alguien Me diga Como se olvida Como se arranca Esta pena De amor Como se sana Una herida Y alguien Me diga Como se olvida Alguien Que salve Mi alma Y borre El recuerdo Que me castiga Alguien Me diga Como se olvida La que sea Venga pronto Como se olvida Que me lo diga DJ Pana Alguien Que alguien Me diga Como se olvida Que sea alguien Que me quiera Que me quiera Que me entienda Y ponga luz A mi vida Que me diga Como se olvida Como borrar Como borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persiga Salsa sin interrupciones Salsa sin interrupciones He llenado Tu tiempo vacío De aventuras Más Y mi mente Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte Ya Y haciendo El amor Te he nombrado Sin quererlo Yo Porque en todas Busco Lo salvaje De tu sexo Amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre Un pedazo De piedra Y ven Devórame Otra vez Ven Devórame Otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo fuerte Para ti Ven Devórame Otra vez Y en la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven Devórame Otra vez Devórame Otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos Tus momentos de placer Devórame Otra vez Devórame Otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devórame 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 ¿Qué me estás dando? No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana, tú eres la ley, también me llaman el presidiario Tú eres el rey, no estoy siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley, atienda señora ley Señora ley, oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice de guío Porque me castiga señora ley Aquí me tiene usted, cumpliendo el río Porque me castiga señora ley No me castiga en paz, no me haga sufrir Porque me castiga señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga señora ley 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 En un saldo escondido Porque me castiga señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga señora ley Me hicieron mala jugada Sigue disfrutando más salsa En el Panamix de Radio Panamericana Usted se equivocó A querer burlarse de ella Usted se equivocó Porque no aprendió a quererla Jugaste con su amor Cuando menos lo esperaba Usted se equivocó Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío no me tiras un consejo Es muy difícil para mí mentir No puedo Que te puedo yo decir Es tarde Para curarle las heridas Que le hiciste Si con tus lágrimas No la convenciste La perdiste La perdiste Para siempre Que sí, que sí, que sí Si la amaba Que no, que no, que no Que no, que no, que no lo dejara Él le curaba y lloraba Para que lo perdonara Pero no, que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora que no, que no, que no, que no se Como el alma destrozara Y la conciencia nublada Que sí, que sí Decía que sí La amaba Que no, que no Que no, que no, que no Lo dejara Que no, que no, que no Que si, que si Que si, que si Que si la mamá Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Que la dejara tranquila Que le decía si la buscaba Yo soy la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que si, que si Decía que si la mamá Que no lo dejara Que no, que no Que no, que no Que no lo dejara Que te sirva de experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sincero Que si, que si Que si, que si Que no lo dejara Ella le dijo No llores Y la abrazó en el camino Reconoció sus errores Y quedaron como amigos No llores Ni 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 Ni